Votos a favor de la culpabilidad, tres. Votos en contra de la culpabilidad, seis. No culpable. El yerno de la conocida familia Tous, Lluís Corominas, ha sido declarado no culpable de homicidio de uno de los ladrones que asaltaron la vivienda familiar el 9 de diciembre de 2006. Corominas y su mujer salían de los juzgados felices y sin hacer declaraciones. Era el abogado quien comentaba cómo ha recibido la noticia. Satisfacción contenida. Como os decía, satisfacción contenida. Una persona que está desde hace tiempo sufriendo mucho porque se encontró una vivencia muy compleja, muy difícil y hoy simplemente lo que le ha dicho el derecho es no podemos reprocharle que se encontraran esas condiciones y que reaccionara como lo hizo. El Tribunal Popular que juzga el caso ha considerado que el procesado sufrió una amenaza real, seria e inminente y disparó por el miedo que sentía. El jurado da así por buena la legítima defensa al considerar que Corominas, alertado por el vigilante de seguridad, acudió a la vivienda, se acercó al coche sospechoso y al observar un movimiento brusco de uno de los asaltantes disparó al creer que éste le iba a disparar a él. Consideran que el yerno de los Zouz no era consciente del riesgo, que el instinto le llevó a defenderse y que no tuvo tiempo real para pensar sus actuaciones. Con todo, el jurado constata que es consciente de que Corominas entró en contradicciones en sus diferentes declaraciones. La Fiscalía y la acusación particular, que representa a la mujer y al hijo del fallecido, pedían siete años y medio y once años y medio de cárcel respectivamente por un delito de homicidio, mientras que la defensa del acusado pedía la absolución y así ha sido finalmente.